Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Con Franco y con Agustín, que son los representantes de ahí acá en Argentina. Bueno, un poco lo que hablábamos recién, como para que le comente la situación. No, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto. Un gusto. Todo bien. No, hoy recibió una llamada que la verdad no me sorprendió, no los conozco, pero... Me llamó el que firma la orden, el que aceptó o no la compra, para preguntarme a ver si yo estaba el tanto. Obviamente le dije que no. Así que no sé, yo no me manejo así en la vida, ni en la manera que hago negocios. Se lo dejé claro a Alejandro cómo era el contacto con ellos, y a mí nadie me avisó que iba a enviar una orden. Así que ya empezamos mal. Mirá, permiso. Alejandro, Andrés, ¿cómo es tu nombre completo? Andrés, no importa, Andrés. No, bueno, yo me estoy presentando, si estoy dando todo mi nombre, vos me estás pidiendo que tengamos transparencia, si vos no me decís tu nombre completo, entonces estamos empezando mal. Andrés Gross, ¿qué cambia? No cambia nada, Andrés Gross. Bueno, mirá, Andrés, te comento, la situación es la siguiente. Nosotros tenemos contacto con ICRT por Puente Diplomático hace muchísimo tiempo. A nosotros quienes nos solicitan hace muchísimo tiempo que estemos comprando carbón ICRT, y quien nos convoca, y es el motivo por el cual estamos realizando la operación ahora, es directamente Cancillería. Nosotros, intencionalmente, por una cuestión de conocimiento de las condiciones en las que se encuentra ese producto, tanto de acopio como también de la temperatura con la que se encuentra, no consideramos que sea algo viable. Pero, dada la insistencia del aparato político para que nosotros compremos eso, nosotros accedimos a enviar un aloy con un target price que se ajusta a las condiciones de mercado de lo que yo puedo colocar ese producto. No lo hicimos nosotros intencionalmente, no era principalmente nuestra intención ir por ese producto, lo estamos haciendo más que nada por una cuestión de que estamos respondiendo también a los puentes diplomáticos que se nos están dando y por el interés que tenemos de producto futuro. No tengo, es más, cuando Alejandro a mí me convocó inicialmente para trabajar con ustedes, yo le dije a Alejandro, y fue muy claro, yo ya tengo contacto con ICRT, yo tengo contacto directo con el Estado, no necesito que alguien me haga de intermediario para poder acceder al producto de ICRT. En última instancia, si vos formás parte del equipo de ICRT y tenés contacto con el que firma eso, deberías decirle, che, mirá, a mí me gustaría recibir una contribución marginal por parte de la venta, pero por parte de la compra nosotros tenemos acceso directo. Agustín, pará, dispará. Dos segundos que tengo que cancelar una llave que no está entrando, ahí está. Sí, te escucho. Yo no considero que sea... Real, y te voy a explicar por qué, porque cuando yo te dije y te puse a vos las condiciones para operar con yacimiento de returbio, vos me dijiste, sí, nosotros tenemos un contacto, pero lo que pasa es que hay un problema diplomático porque la gente que está ahora no va a estar más. Yo te dije, no, la gente que está ahora es la que va a estar y es con la que podemos hacer negocio y cerrarlo. Y ahí quedó la conversación porque vos me dijiste que va a ir por otro lado. Exacto, porque yo no voy... A ver, yo estoy haciendo esto porque me lo están solicitando a mí directamente por puente diplomático. A mí me escribió, directamente me llamó Paula de Cancillería para decirle a Agustín, tenemos este producto para comerciar con ustedes. Se lo presentaron directamente a Israel y a mí no me dejaron otra opción. Si te fijás, ni siquiera soy yo quien realiza la oferta, siendo que soy yo en Argentina quien tiene la posibilidad y la autonomía de poder elaborar las LOI y sale directamente de la presidencia de la compañía. Yo lo único que hago, y eso ustedes lo pueden auditar si realmente están dentro de la empresa, es reenviar la solicitud y aclarar las condiciones comerciales en base al conocimiento de las condiciones de producto. Que ahí sí intervengo yo y hago las observaciones necesarias para resguardar los intereses de mi compañía. Pero después, por fuera de eso, la verdad es que creo que alguien que está formando parto, que tiene estructura dentro de la compañía, me esté llamando para decirme que tengo que ir por esas vías. Cuando yo estoy ingresando por las vías... Agustín, perdón, te doy una pausa. Agustín, perdón, te doy una pausa. Yo nunca dije que estaba dentro de la compañía. Es una compañía estatal. Las compañías estatales no pagan comisiones de ningún tipo. A nadie, ni a vos, ni a mí, ni a nadie, no pagan comisiones. Es un tema político, como bien dijiste. A mí me llama Alejandro y me pide la venia y el ok del que firma, el que decide más que firma el que decide... Sí, discúlpame. Se me cortó, me está entrando llamando. ...dándole el ok para que esta operación tenga curso. Los pongo en contacto, dicen por diferentes motivos que no van a avanzar y dos meses después mandan una orden de compra y no me avisan. Entonces, ponete en mi lugar, me llama el que decide si esto se hace o no para preguntarme si estaba al tanto de esto. Le digo, no, no estoy al tanto. Pero, ¿quién, responsable de ventas? ¿Me estás hablando? No, 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 no. El que... No importa, menos por teléfono. No importa quién, no importa cómo. Si yo no tuviera este poder en este negocio, no estaría al tanto de la oferta que mandaba. Yo no tengo nada que ver con la empresa. Nada. Absolutamente nada. Bueno, mirá. Soy un facilitador de negocios para que este negocio suceda. Si ustedes quieren que suceda, somos un equipo, vamos todos para el mismo lado. Yo puedo hacer que esto se cierre. Y te lo estoy mostrando con el conocimiento que sé, la oferta que mandaron, cómo la mandaron y de cuánto es la oferta que mandaron. Y yo no tengo nada que ver con la empresa. Bueno, mirá, lamento que la empresa filtre información para que te llegue a vos de esa forma y que vengas a intervenirnos a nosotros. Me parece que comercialmente eso es violento. No es una forma de... ¿Cómo violento? Si ustedes me pidieron que los pongan en contacto. Yo no te pedí que me pongan en contacto. Por vivir. No, no, nosotros ya estamos en contacto. Nosotros ya tenemos. No, 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 muchachos. Muchachos, pongamos las cosas en claro cómo son. O sea, cuando hablamos, estábamos sentado en la mesa para hablar sobre el carbón. Ustedes me dijeron, queremos comprar carbón. Y yo le dije, yo le puedo contactar con la gente de Río Turbio. Y le dijimos que no en la mesa. No hay ningún problema. Avancemos con el tema. Y tuvimos varias llamadas, no una, varias llamadas, de ida y vuelta, con el precio, con esto. Y ustedes después me dijeron, por razones políticas, nosotros vamos por otro lado. Porque esta gente que está hoy sentada acá no va a estar. Sí, nosotros no... Y aparte son las condiciones en las que se encuentra... No solamente eso, sino las condiciones en las que se encuentra el producto. Pero pongamos las cosas como son, Agustín, porque... Si no, me parece que, digamos, nos hace quedar como si fuéramos unos... Pero tú o nosotros... No, 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 chicos. A ver, yo no quiero faltarles el respeto a ustedes. Y la verdad es que estoy haciendo un esfuerzo también por tratar de ser lo más cordial posible en esta instancia. Porque, a ver, yo entiendo un montón de cosas. Puedo entender que ustedes también tenían intención de participar en la unidad de negocio. Pero yo te lo dije al principio. Yo tengo mi propia línea para llegar a ICRT. Yo no necesito a nadie para llegar a ICRT. A mí me está buscando ICRT desde hace un montón de tiempo... Agustín, te da una pausa, perdón. ¿Por qué me llaman a mí para contarme esto si vos tenés la posibilidad de cerrar o no el negocio? Contacto puede tener cualquiera, súper directo, por medio de cancillería, de un político, lo que fuera. Pero no con el que cierra el negocio. Cancillería es un intermediario en este caso. El que cierra el negocio es el que maneja la mina. Y es el que me pone a mí en la mesa. Entonces, esto es un negocio a mí. ¿Para qué me llaman a mí y me piden que los contacte y les abre el juego por mi lado y no por el de ustedes? Yo no he podido haber tenido que te llamaran a vos para ponernos en contacto. De hecho... Pero si negociamos la gestión de cada uno. No. Yo no hablé con ustedes, hablé con Alejandro. Si quieren, seguimos esto personalmente el lunes, martes, cuando quieran. Bueno, vamos a ver. Me dicen, tomamos un café y lo hablamos personalmente. Me parece una opción viable. Porque creo que por acá, por lo menos poner paños fríos ahora, déjenmelo pensar, déjenme meditar. Pero a mí me parece, por lo pronto... Agustín, más allá del enojo que pueda traer cada uno... Agustín, queremos hacer negocio. O sea, queremos llevar adelante el negocio. Agustín, yo te estoy mostrando con hechos que este negocio te lo puedo cerrar. Entonces, no me interesa el enojo si me molestó o no me molestó. Yo estoy para hacer negocio. Saquemos el aula. Yo no vivo de esto. Gracias a Dios no me falta nada. Tengo dos empresas. Tengo una empresa de commodities, hago negocio, compro tierra en Estados Unidos. No, no dependo de esto. Pero tengo la posibilidad de cerrar este negocio, se lo dije a Alejandro, te lo mostré a un inicio, te lo estoy mostrando hoy. Y estoy para hacer negocio. ¿Quieren hacer negocio? Yo estoy para avanzar. Perfecto. Pero me llama y que cierra el negocio para avisarme de esto. ¿Por qué me desaguerda? Porque nos dejan afuera todos. Yo no tengo tampoco margen para aportar más contribuciones marginales. Porque estoy rematando un producto que lo estoy comprando por obligación. Eso primero quiero que sepas. No es una elección mía tener que ir a comprar el producto al actual interventor. Porque también considero que las condiciones en las que se encuentra el producto no son las más óptimas. Yo sé que está con temperatura elevada, un montón de condiciones, lo voy a comprar igual. Pero es un negocio mediano a largo plazo, Agustín. Esto se va a estabilizar en los próximos meses y ya vas a estar adentro con 30.000 o 60.000 toneladas por mes. Bueno, cuando es... Justamente esta persona está para arreglar todas las situaciones. Bueno, mirá, hablemoslo el lunes. Te pido que me des una licencia para meditarlo. Avísame cuando... Ahí debemos de armar agenda. Cuando usted me diga, yo me junto, tomamos un café, vivo en zona norte, un barrio privado, así que nos juntamos en capital, donde quiera. Yo te lo voy a hablar con el presidente de mi compañía, le voy a explicar lo que vos me estás diciendo y avanzamos porque... Pues, chicos, disculpen, ¿puede ser el día martes? Puede ser el martes, puede ser el miércoles. Ya, ante esta instancia que me está diciendo que... El martes, si les parece, yo estoy al mediodía. Bueno, es cierto que me habías dicho que tenías que viajar. Bueno, ahí debemos de organizarnos para juntarnos. Lo que te pido es que me des licencia para poder reunirme con el presidente de mi compañía, hablarlo. Y yo antes de que organicemos la reunión, te digo si avanzamos por esa línea o no, porque quiero que sepas que por ahí es un poco restrictivo lo que me estás diciendo, porque si yo tengo que aumentar los costos de esta operación, no sé si me termina de calzar. Así que, bueno, ahí lo hablamos. Para mí, lo importante, como dicen ustedes, son los negocios, entonces vamos a evaluar también los números. Yo les voy a decir qué marginal... Lo que tenés que analizar, Agustín, que ellos van a tener 60.000 toneladas disponibles con un cupo que yo puedo tener la prioridad, va a estar en mejores condiciones y ya vas a estar adentro para agarrar ese cupo todos los meses. Eso es lo importante. Hoy el precio también está bastante por debajo del mercado, del precio que esperaban ellos. Pero bueno, lo están viendo como algo a mediano y largo plazo también. Sí, bueno, insisto, para dejar algo en claro, que un poco parte aguas y es lo que por ahí lleva a que esta negociación se encuentre ahora en esta instancia que tengamos que ir a un cuarto intermedio y avanzar, es que nosotros no solemos proceder así de esta forma y me llama la atención que una empresa de envergadura de carácter estatal divulgue información hacia una persona de reventa para que después venga a decirme, che, si yo no estoy dentro del negocio, no se cierra. Pensémoslo, maduralo, quiero que sepas que para mí no es una forma amigable, es más, como te lo dije, me parece comercialmente agresivo, pero yo no soy quien toma la decisión final acá, la va a tomar el presidente de mi compañía. Yo tengo capacidad de veto, pero no la voy a utilizar, simplemente voy a poner la situación para ver de cómo podemos sacarlo del negocio adelante, también un poco por, nada. Agustín, fíjate de qué manera inteligente puede plantearse la Constantine a la situación, porque si vos se la planteas como que es algo agresivo, qué sé yo, la verdad que no le estás poniendo paño frío a la situación, sino que la estás complicando. No, no, yo voy a ponerle paño frío y voy a hacerlo lo... Y te pido, Agustín, no te conozco, pero te pido, yo confío en Alejandro, te pido que hay información muy sensible, muy sensible, no deja de ser un negocio y no están pidiendo un porcentaje totalmente elevado. ¿Es un acuerdo de gestión? Sí, disculpame, se cortó, se cortó la última parte. La información que pase sea totalmente sensible, que la maneje de una manera con mucha cautela. Me perdí la última parte porque me están entrando llamadas y se me corta cuando estaba hablando, me estabas diciendo... Yo si no he estado en una mesa de absoluta confianza como me dijo Alejandro, ni me metía y ni exponía a nadie. Bueno. Entonces, lo que te pido es que mantengamos esto una manera muy sensible, ¿ok? Está bien, perfecto, perfecto. Bueno, caballeros, les pido licencia por lo menos hasta el día de mañana para que coordinemos esa reunión y les estaré avisando mañana si avanzamos o no, o cómo seguimos. En el caso de avanzar el martes, mediodía, a dos de la tarde, a mí me viene bien. Perfecto, perfecto. Excelente. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Chau.